Muchas gracias, de verdad muchas gracias de todo corazón, muchas gracias a todas, a todos ustedes, inevitablemente la piel se me enchina cuando oigo las porras de los chavos. Muchas gracias de verdad a todos los jóvenes que están aquí presentes, porque esa es la energía y la fuerza que necesitamos para sacar adelante este país y esta ciudad. También a nuestras amigas, amigos que vienen de los diferentes puntos de esta ciudad. Me da mucho gusto estar con ustedes por varias razones, pero yo vengo hoy aquí con ustedes, amigas, amigos del Partido del Trabajo, vengo a ratificar un compromiso, un compromiso muy claro para que en esta ciudad, todos estos principios que hemos defendido desde hace muchos años, en donde coincidimos con la izquierda, el defender el derecho al trabajo, el derecho al alimento, a la vivienda, a la educación, todos estos temas los vamos a ratificar a partir de que lleguemos a este próximo gobierno. Ustedes conocen mis orígenes, saben que vengo de ser sindicalista, que conozco muy bien lo que significa luchar por tener derecho al trabajo y esa es la garantía que nosotros le vamos a dar a la gente de esta ciudad. Les quiero hablar de los tres compromisos que yo he venido asumiendo y que vengo hoy de manera particular a ratificar con todas y con todos ustedes. Primero, el más importante, recuperar el orden y la seguridad en las calles de nuestra ciudad. Ya lo dije con claridad, le vamos a ganar la batalla a la delincuencia y vamos a sacar al narco de esta ciudad. No más miedo en las calles de nuestra ciudad. Vamos a ganar esta batalla de manera muy clara. No solamente recuperando la confianza, la autoridad de nuestros policías, videovigilancia en el transporte, vamos a tener la garantía de que no llegue la delincuencia. Pero vamos a ir a la transformación de fondo. Vamos a garantizar escuela para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y hoy les quiero pedir que me ayuden a dar este último jalón, de aquí al próximo domingo, que me ayuden a pasar la voz. Que la gente de esta ciudad se entere cómo le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Y quiero dejarles estas tarjetas que deben de estar por aquí a nuestros amigos dirigentes del PT. Y quiero preguntarles si ya conocen esta tarjeta, si ya la tienen, la tarjeta para las jefas. ¿Ya la tienen? ¡No! ¿Cómo creen? Tenemos que apresurarnos para que nos ayuden a tener esta tarjeta. Porque esta tarjeta para las jefas es la que nos va a garantizar el apoyo para que las jefas de familia de esta ciudad manden a los hijos a la escuela. Porque en esta ciudad hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar todo el día, dejan a los hijos solos o a veces ya no los mandan a la escuela. Eso no puede ser. La única forma de ganar esta batalla es con los niños en la escuela. ¿Y qué necesitamos también? Que esos niños estén bien alimentados, bien cuidados, para que podamos garantizar el verdadero cambio. Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. Vamos a identificar dónde están esas jefas de familia y decirles que cuando Alejandra Barrales gane, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad. Ese es el objetivo y quiero pedirles ayuda. ¿Me van a ayudar? Bueno, esta tarjeta se la voy a dejar aquí a nuestros dirigentes del PT. Y viene otra muy importante. Necesitamos en esta ciudad que todos los jóvenes estén en la escuela. Por eso vamos a entregar esta tarjeta, porque cuando lleguemos al gobierno de la ciudad, esta tarjeta se va a convertir en transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. De cualquier escuela, pública o privada. Es la tarjeta. Muchas gracias a nuestros jóvenes. Pero esta es la confirmación, amigas y amigos, de que nosotros estamos hablando de hechos concretos. No estamos echando rollo de que vamos a medio ayudar a la gente. Nuestro compromiso es real, ustedes conocen mi trayectoria, saben que soy gente de palabra y esta tarjeta le va a garantizar transporte gratuito a los jóvenes en esta ciudad. Ese es nuestro compromiso y lo vamos también a cumplir. Yo quiero decirles a todas y a todos ustedes que necesitamos ir a esta segunda gran etapa de desarrollo social en nuestra ciudad. La gente de esta ciudad no quiere solamente estirar la mano y que le den apoyo. La gente de esta ciudad, sus hombres y sus mujeres, lo que queremos es oportunidad de salir adelante. La gente quiere educación y la gente quiere empleo digno. ¿No es cierto que eso es lo que queremos? ¿Verdad que sí? Yo quiero hacer un llamado particular a las mujeres del PT. Que sé, porque conozco a las mujeres de esta ciudad que son mujeres luchonas, trabajadoras, echadas para adelante. Quiero pedirles el apoyo porque las conozco. Y yo sé que cuando una mujer de esta ciudad se propone algo, salimos con todo. A defender a los hijos, a la familia, al marido, al novio, al papá, a todo lo que nos rodea. ¿No es cierto que así somos las mujeres de la ciudad? ¿Verdad que sí? A ver, ¿no oigo a las mujeres del PT? ¿Sí o no? Sí. Les voy a hacer la pregunta donde se va a contar la fuerza de las mujeres. A ver, ¿dónde están las mujeres que mandan en el PT? Las oí como pidiendo permiso, ¿eh? Acuérdense que aquí las mujeres no pedimos permiso. Ay, otra vez. ¿Dónde están las que mandan en el PT? Ahora sí, ya las oí convencidas. Bueno, pues a todas esas... Arriba las mujeres. A todas esas mujeres les quiero pedir que redoblemos el esfuerzo, que vayamos a trabajar estos siete días. Nada más siete días nos quedan para ir a ganar esta elección. Y quiero hacer un llamado a nuestros jóvenes, a todos estos jóvenes con toda esa fuerza y toda esa energía que nos están acompañando el día de hoy. Yo tengo un compromiso con los jóvenes de esta ciudad. Yo me imagino una ciudad donde no hay jóvenes que se quedan sin estudiar. Yo me imagino una ciudad donde cuando los jóvenes van a hacer sus exámenes, todos, todos tienen un lugar en la preparatoria y en la universidad. Porque lo único que no podemos hacer en esta ciudad es decirle a un joven, no hay lugar para ti. Eso no va a pasar. En mi gobierno, todos los jóvenes que quieran salir adelante van a tener garantizado un espacio en la escuela y van a tener garantizado empleo en esta ciudad. Ese es mi esfuerzo, ese es mi compromiso y eso es lo que vamos a hacer. Así que les quiero pedir solamente, amigas y amigos, que vayamos a cerrar con fuerza. Ayer quedó claro que no es verdad esta historia que nos quieren vender. Y a ustedes sobre todo no se los tengo que contar. Nos han querido convencer que ya está ganada la elección, que ya se tomó una decisión, pero ayer quedó claro que eso no es más que una campaña en donde han querido vender la idea de que ya está tomada la decisión. Porque ahora resulta que el mundo al revés, los que dicen que ya ganaron no pudieron llenar un estadio en Veracruz intentando que el gobernador no los dejó llegar al estadio. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? ¿Que ya saben quién no llenó al estadio? No. ¿Y qué pasó el día de ayer? En esta ciudad vimos una muestra clara de la fuerza que tenemos los ciudadanos que queremos que esta ciudad siga siendo una ciudad independiente. Y yo ya les dije el día de ayer y lo ratifico con ustedes. ¿Ustedes conocen mi trayectoria y saben que soy una mujer que toma sus propias decisiones? Por eso mi compromiso está muy claro. Gane quien gane la presidencia de la república, esta ciudad va a seguir siendo una ciudad independiente. Aquí vamos a seguir mandando los chilanos. Y eso solamente se garantiza con Alejandra Barrales. Vamos a ganar la tepatura. No tengan ni una. Lo vamos a hacer y por eso necesito serán con fuerza. Porque ya lo dijo nuestro compañero Enrique. ¡Juerda, Juerda, 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 Juerda. ¡Juerda, Juerda, 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 data del otro proyecto cuando la vi en el debate. Se están preparando para decirle a ya saben quién que a pesar de que la vino a ayudar, le vino a echar la mano, la llevó de paseo dos veces a la semana en las diferentes delegaciones, a pesar de eso le voy a ganar la jefatura de gobierno. No van a tener cómo explicarlo, así que lo dijo bien don Enrique. Necesito todos los votos que podamos para dejar claro que ganamos y ganamos por la buena. Así que vamos con todo, vamos a ganar y vamos a refrendar el triunfo también de los principios de la izquierda. ¡Que viva el PP, el PP de los económicos! ¡Que viva el PP democrático y vamos a votar por el PP de este próximo 1 de junio! ¡Muchas gracias y que viva la Ciudad de México! ¡Gracias hasta la victoria a todos! ¡Gracias!